Lo que la reina Leticia hizo a espaldas de Felipe puede provocar la furia de sus suegros, en contra de la corriente. La reina Leticia, 50 años, ha demostrado una gran fortaleza desde que asumió las riendas de la monarquía. Ella junto al rey Felipe, 55 años, se propusieron darle un giro a la institución después de tantas polémicas protagonizadas por el rey Juan Carlos, 85 años, que sólo hundieron y dejaron mal parada a la corona. De hecho, la soberana se ha sometido a grandes transformaciones, pues su amor por el heredero real incluyó renuncias, nuevos aprendizajes y sometimientos que ha soportado para que en un futuro su hija Leonor pueda asumir la responsabilidad de guiar a los españoles. La reina Leticia le impuso sus condiciones al rey Felipe. Uno de los mayores cambios que pesó sobre sus espaldas fue la pérdida de su independencia, de su trabajo como periodista y haber tenido que sumar el protocolo a su existencia, además de estudiar historia, religión e inglés, algo que para ella fue inconcebible. Pues es atea, pero supo manejarse con discreción y elocuencia. Es más, cada vez que hay un acto religioso, ella no se suma porque no es devota de ninguna religión. Por eso la reina Sofía tuvo que responsabilizarse y asumir este tipo de celebraciones. Y es que la llegada de la reina Leticia a Zarzuela produjo grandes diferencias. De a poco, la monarca asomó su personalidad moderna. Ella no estaba sujeta a una educación ortodoxa y por eso se dio a la tarea de mostrarse tal como es. Primero se declaró agnóstica confesa y se ciñó a los encuentros meramente obligatorios y que requerían su presencia. Fue por eso que tuvo que casarse por la iglesia con el rey Felipe, pero no cumplió más compromisos con esa institución, el mazazo definitivo de Leticia contra sus suegros. Para ella y la monarquía, la religión ha sido su talón de Aquiles. Debido a que no quería someterse a los preceptos religiosos, no tuvo voz ni voto en los preparativos de su boda ni de su existencia futura, como señaló Pilar Eire. Por eso hoy los reyes tienen otra actitud frente a la ciudadanía. Se bajaron del pedestal al que estaban acostumbrados una vez que asumieron el poder. De hecho, la reina Leticia se ha mostrado menos fría y calculadora, un reclamo que le hizo la gente y que fue positivo, ahora es más empática y cercana con los españoles.